Paz de Cristo, Dios le bendiga, familia, hermanos, amigos, estamos aquí en la Troca de Misericordia. Gracias, 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 estamos bendecidos, una vez más, aquí la comida, mirenla, la ven llena, ahí está, gloria a Dios, gloria a Dios, bueno, aquí reciban un saludo de mi brother, ahí va, abraos. Ya la bendiga, hermanos, aquí hay alimentos para saciarnos, Dios ha bendecido hoy, gloria a Dios, ahí está, se ha venido el brother también con su ven, ya son dos bendiciones, ahí está, mira su hijo, el joven en Cristo, aquí está listo ya, descansando después de tanto trabajo, no, está listo para llenarla. Bien, bienvenido, gracias, Dios te bendiga, ánimo, ánimo, continuamos, aquí está también la Troca del hermano Sammy, ya listo ahí con su familia, ayudando, ahí está, bueno, vamos a continuar, aquí está el brother también, ahí está, más plátano, mire, ahí está. Aquí estamos, saludando por aquí. Buenos días hermanos. Aquí estamos. Con todo. Es todo, pero venga más seguido, porque se tardan demasiado en veneno, hay mucha comida y se tira. Ahí está. Espero que los pastores puedan hacerlo cada ocho días para poder hacer más. Ahí está. Gloria a Dios, ahí está. Ok, nos están dando una invitación a que vengamos más seguido por más comida. Háblanos señor. Ok. Y pues aquí estamos, ok. Tenemos mucha, mucha, mucha comida. Así, vamos, gracias, adiós. Continuamos. Miren, aquí está. Ah, mira la foto, ahí está, ayudando. Vamos ya listos de regreso, vamos a llevar esta comida, esta gran bendición. Y ya luego vamos a estar allá volando, allá con el avión. Ah, ja, ja. Bueno, ore por nosotros. Seguimos en el camino, llevando esta bendición. En la noche va a haber comida, también vamos a estar llevando ahí para la iglesia. Así que preparen sus bolsas. L.A., 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 Los Ángeles. Aquí va la trocona de misericordia. Ahí está. Hermano Sammy está con todo, con todo. Bueno, también les ayudamos. Les pedimos que vayan a hacer un support. Support, soportar, soportar los tacos del hermano Sammy. Ah, hay que, ¿cómo se dice? Este, apoyar, apoyar. El hermano Sammy en los tacos, vayan, hace burritos, bolitas, tacos. Oh, riquísimos, riquísimos. Ahí luego le he mandado la dirección, a la Belé. Ahí va.